Hola amigas bienvenidas a mi canal de la caprichosa mi nombre es Marisol hoy os voy a mostrar solamente aquí tengo muy poquitas de los muchísimos muestrarios de tela que tengo pero muchos que me los da una amiga mía con los cuales estoy continuamente haciendo labores no todo bravo os voy a enseñar ahora cómo vamos a hacer las telas de vuestros propios diseños para hacer aplicaciones o bloques de password las telas que voy a utilizar son todas de muestrarios tengo muchísimos cajas enteras voy a enseñar cómo lo hago yo esto es entretela bueno esto se puede coser entre sí cosiéndole dando una puntada a mano a máquina e ir encajando como queráis yo lo voy a hacer con la entretela planchar un poquito por encima aseguraros la plancha tiene que estar siempre sin vapor plancho bien ahora voy a poner otro trocito de entretela y voy a utilizar estas telas de muestrario que son un poquito más gruesas el otro día en teddy me cogí este cúter que me costó tres euros con 50 y la verdad que va de maravilla tengo también este otro pero he pedido ya las cuchillas porque ya se tiene muchos años y está un poquito viejito y son más caros pero de momento con este voy de maravilla veros que bien corta voy a hacer un bloque de password esto lo que voy a hacer ahora es pasarle la máquina porque hay trocitos que montan unos encima de otro y no se han quedado pegado con la entretela mirad le he pasado un zigzag a todos los cuadritos también sirve para aplicaciones que es lo que voy a hacer yo ahora con este corazón que acabo de dibujar voy a elegir el dibujo que quiero de la tela y lo voy a poner así imaginaros que queréis hacer un bloque de password que queréis hacer un bolso que lo queréis poner en una toalla mirad qué chulada se pone así y fijaros qué cosa más preciosa en un bloque de password el fondo que vosotros queréis pongo esta aplicación yo luego le pasaría un zigzag a todo y con esto que nos ha sobrado lo haría más estrecho y lo pondría así me encanta también como ha quedado esta aquí podemos sacar aplicaciones como queréis voy a hacer esta y una vez más voy a elegir la tela que quiero bueno amigas espero que me digáis en vuestros comentarios si os ha gustado que me deis un like y os suscribáis al canal adiós amigas hasta siempre vamos a ver vamos a ver